¿A dónde estoy Pablito? Hola gente, estamos entrando a cantarle al Dios. ¿Por quién pidió? Por Paul Moon pidió. Quisiera tenerte conmigo aquí. Quisiera besarte el alma. Volver contigo. Quererte a ti. Quisiera acariciarte. ¿En dónde estamos? En la casa de Diego Armando Maradona. ¿En dónde queda más o menos? Bella Vista. No perdonar y te odio por robarme a ti. Te lloro. Te odio. Yo al menos te odio. Tú ni siquiera me piensas. Por otra letra indiferencia. De los que me confierta en los vestigios. De lo que era. Que usaste para quemar mi alma. Conmigo en tu corazón. Me va a ver. Me va a ver. Entonces... Yo soy Diego. Me ... Me cuido. Me cuido. Me muerdo. Me cuido. Me cuido. Me cuido. Me cuido. Me cuido. Me cuido. Nao. Te voy a pedir. ¡Bien rápido! ¡Eso es! ¡Bien rápido! ¡Eso es! ¡Buen apoyo! ¡Quiro y vuelvo! ¡Más potencia! ¡Dale! 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 ¡Bueno! ¡Dale! ¡Bueno! ¡Dale! ¡Oh! ¡Uy! ¡Buen! ¡Buen! ¡Ahh! ¡Buen! ¡Reo! — Est Ser seguridad dispuso. Gracias por ver el video. 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 Gracias.